Muy buenas a todos chicos y bueno, información que lanzan hoy desde varios medios de comunicación de España Gareth Bale se quiere ir del Real Madrid, se quiere ir el verano que viene A buenas horas, vamos a ello Bien, pues como os digo, información que sale hoy, por ejemplo, de LAS, del Sport y muchos medios de comunicación Donde afirman lo siguiente, Gareth Bale quiere salir en verano Su exclusión ante el Brujas en Champions fue la gota que colmó el vaso de su paciencia Se considera maltratado por Zidane y poco respaldado por la directiva Es lo que dicen desde LAS, que Gareth Bale no se siente respaldado ni por la directiva y maltratado por Zinedine Zidane Yo esto lo entiendo bien, yo sinceramente estoy un poco alucinando Y dicen bueno que Bale está harto, que ya no puede más con esta situación Y que se quiere el próximo verano del Ramariz, sí o sí Y yo pienso que ahora está diciendo Florentino Pérez, a buenas horas A buenas horas, te queríamos vender hace un mes Y él dijo que no, que no se iba Zidane tampoco contaba con él Entonces ahora no entiendo mucho las quejas de Gareth Bale Cuando un equipo te quiere vender Y te está abriendo la puerta de salida Y cuando el entrenador dice que lo mejor es que se vaya Gareth Bale, que espera que mañana esté fuera del club Y tú decides quedarte Y tú decides que por tus cojones te quedes en un equipo Que me quedo, que me quedo, que me quedo Luego que no te extrañe Que pasen estas cosas Es decir, Bale que esperaba Cuando el equipo te está echando, el entrenador te está echando Te querían echar No, es que me trata mal No te trata mal Es que ya no contaban contigo desde un principio Fuiste tú el que se puso necio Que tengo que quedarme Tengo que quedarme Claro, ahora se quiere ir el verano que viene Con 31 años Donde Madrid, lógicamente, ya no sacará tanto dinero por él De hecho, va a ser muy complicado sacar dinero por Gareth Bale Es así, es una realidad A no ser que haga un año excelente Que bueno, puede ser que Madrid se saque algo de dinero por el galés Aún así, ¿tiene motivos Gareth Bale para quejas este año? Yo pienso que no Es decir, para un futbolista Que creo que su comportamiento no ha sido bueno Su actitud a la hora de no querer irse de un club tampoco ha sido buena Y sabiendo que ni el entrenador ni el club contaban contigo Creo que Gareth Bale está contando con bastantes minutos Creo que está jugando bastante Que hay gente como Brahim, que a mí me encanta Y no está jugando nada nunca Ni convocado Y no hemos visto que se queje nada ¿No? Y no está siendo ni convocado nunca Vinicius tampoco está jugando mucho Rodrigo, que ha demostrado muchísimo En solo un partido tampoco Es decir, hay muchos en esa posición Y Gareth Bale está jugando bastante Está jugando y mucho Es una realidad Por eso Cora salga ofendido Me quiero ir Porque claro, es que no cuenta conmigo Es que me siento maltratado Es que pobrecito Ya sabía todo esto Él se quiso quedar en el club A sabiendas de toda la situación que había Y sin saber si iba a contar para Zidane o no Él se quiso quedar Simplemente por comodidad Por zona de confort y por dinero Ya está Pero si se quiere quedar Sabido que un club te quiere echar Amigo Tienes que callarte la boca Porque el que se puso cabezón Que se quería quedar en el Madrid Fue Bale Lo hemos visto todos en este verano Que el Madrid lo intentó echar Que quería venderlo Gareth Bale estuvo a punto de irse para China Al final no El Tottenham se ofreció Pero no quiso Tampoco quiso irse para el Manchester Ahora es lo que hay Por eso que esta noticia me parece De lo más surrealista A día de hoy En fin Ahora quiere irse Ahora Ahora se dio cuenta Después de un mes Que claro que Madrid No cuenta con él Pues hombre Creo que Zidane más claro En rueda de prensa No ha podido ser Que de hecho yo creo que se pasó Hasta de la raya Yo creo que Zidane fue demasiado duro con él Pero bueno Parece ser que Gareth Bale Todavía no se enteró de nada Pero bueno Vamos a ver si finalmente se va El próximo verano Gareth Bale según dicen está harto De la situación Y se quiere ir el próximo verano Del Real Madrid Por lo cual Creo que muchos madridistas Y Florentino Pérez Estarán diciendo Menos mal Menos mal Pero bueno Quiero saber vuestra opinión Sobre este tema ¿Crees que Gareth Bale tiene motivos Para quejarse De la situación Que está viviendo en el Madrid? ¿Crees que no tiene ningún motivo? Que ya lo sabía Que Zidane se lo dejó claro ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Veis bien su venta El próximo verano? ¿Crees que el Madrid sacará Mucho dinero por él? ¿Crees que no? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejarme todos los comentarios Por supuesto Dejarme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!